El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, informó que el Ministerio de Trabajo fijó para el próximo 9 de noviembre a las 9.30 de la mañana la convocatoria para la reunión del Comité Nacional de Salarios luego de una solicitud que hicieran para que comience a discutirse un aumento general de sueldos de un 30%. El sindicalista abogó porque el Congreso Nacional modifique el presupuesto nacional para incluir un aumento en el sector público, asegurando que esto serviría para que también el sector privado se vea la obligación de mejorar los salarios de los empleados privados. Vayan con una actitud positiva, el gobierno con una actitud proactiva a desempeñar su error que le corresponde de buscar soluciones y los empresariados cambiando la actitud que por tradición ha mantenido de tratar de darle larga a los asuntos que tienen que ver con este tipo de soluciones porque ellos desde ya están alegando por los bajos que esa convocatoria no procede ahora, que eso hay que hacerlo en mayo del año 2017. Se recuerda que el empresariado ha mostrado su negativa para comenzar estas discusiones sino hasta mayo del 2017, fecha estipulada por la ley. Gracias. Gracias.